Teleamiga presenta, misa de acogida al señor nuncio apostólico por el episcopado colombiano, su excelencia, Monseñor Paolo Rudeli. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, bendice a tu señor. Te cantamos a ti esplendor de la gloria, te alabamos estrella radiante que anuncias el día. Te cantamos a ti esplendor de la gloria, te alabamos antorcha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, muerto de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, bendice a tu señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Pueblo de reyes, bendice a tu Señor. Te cantamos Mesías que anunciaron los profetas, Te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. Te cantamos Mesías esperado por los pobres, Te alabamos, oh Cristo nuestro Rey, de humilde corazón. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Pueblo de reyes, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, Pueblo de reyes, bendice a tu Señor. Te cantamos mediador entre Dios y los hombres, Te alabamos, oh ruta viviente, camino del cielo. Te cantamos, sacerdote de la nueva alianza, te alabamos, tú eres nuestra paz, por la sangre de la cruz. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. Te cantamos, coldero de la Pascua eterna, te alabamos, oh víctima, que borras nuestros pecados. Te cantamos, oh templo de la nueva alianza, te cantamos, oh piedra angular y roca de Israel. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, un cordial saludo en esta mañana del viernes, cuando nos congregamos en la Catedral Primada, para celebrar a Nuestra Señora de los Dolores, y darle la bienvenida a Colombia y a esta Catedral, a caminar con nosotros sinodalmente al excelentísimo Señor Nuncio, Pablo Rudeli. Bienvenido, Monseñor, a Colombia. Agradecemos al canal Teleamiga, que está llevando a todas las regiones de Colombia y de América Latina esta celebración. Y saludamos a todas las familias que a través del canal se unen, desde sus hogares, en las zonas rurales y urbanas. Un saludo a quienes están aquí presentes, los fieles laicos, acompañando esta Eucaristía, la vida consagrada, femenina y masculina, a los hermanos seminaristas, diáconos, presbíteros, al Consejo Episcopal de la Artidiócesis de Bogotá, a mis hermanos obispos de la Conferencia Episcopal Colombiana, con quienes hemos estado trabajando estos días intensamente por la evangelización de nuestro país, al señor Cardenal Jorge Jiménez Carvajal, a Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, secretario general de la Conferencia Episcopal, a mi hermano Omar Alberto Sánchez Cubillos, vicepresidente de la Conferencia Episcopal, arzobispo de Popayán, a los niños, a los jóvenes, a los adultos que hoy acompañan esta gozosa celebración de bienvenida al señor Nulcio. Que la gracia de Jesucristo el Señor nacido de la Virgen María, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En la Catedral Primada, el santo pueblo fiel de Dios que peregrina en Colombia, presidido por el Episcopado, se congrega para celebrar la Santísima Eucaristía, para acoger a su excelencia Monseñor Paolo Rudeli, nuevo anuncio de su santidad el Papa Francisco y orar por su ministerio apostólico. Monseñor Rudeli nació el 16 de julio de 1970 en Gazania, Italia. Fue ordenado presbítero el 10 de junio de 1995 para la diócesis de Bérgamo. Es doctor en Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana. Entró en el servicio diplomático de la Santa Sede el 1 de julio de 2001 y sucesivamente ha prestado su servicio en la Nunciatura Apostólica en Ecuador y en Polonia. Y también en la Secretaría de Estado durante varios años en la sección para Asuntos Generales. En 2014 fue nombrado como enviado especial con funciones de observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de Europa. El 4 de octubre de 2019 recibió su consagración episcopal como arzobispo titular de Mesembria, Bulgaria. Posteriormente, el 25 de enero de 2020 fue nombrado Nuncios de su Santidad en Zimbabue y el 19 de julio de 2023 en Colombia. El nuncio apostólico es decano del cuerpo diplomático en nuestro país. Entre las competencias más señaladas de su misión destacan Representar al romano pontífice de modo estable ante las iglesias particulares y ante el Estado y autoridades públicas. Procurar que sean cada vez más firmes y eficaces los vínculos de unidad entre la sede apostólica y las diócesis del país. Colaborar con los obispos para fomentar oportunas relaciones entre la iglesia católica y otras denominaciones religiosas, así como con las autoridades del Estado. Esforzarse para que promuevan iniciativas a favor de la paz, del progreso y de la cooperación entre los pueblos. Preside la celebración eucarística Su Excelencia Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Vivamos este momento de gracia participando activamente. Ciudad del Vaticano, 19 de agosto del 2023. Al excelentísimo y reverendísimo señor José Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia, Presidente de la Conferencia Episcopal. Excelentísimo y reverendísimo señor. Como creo que ha sabido, el sumo pontífice Francisco ha nombrado recientemente como nuncio apostólico en la República de Colombia, al excelentísimo y reverendísimo señor Paolo Rudelli, Arzobispo titular de Nesambria, que considera un gran honor para sí el entregarte con el debido respeto las presentes letras. En consideración a sus singulares dotes humanas y a su pericia en el manejo de diversos asuntos, confío plenamente en que podrá cumplir con diligente solicitud este encargo y dar, sin duda alguna, un fruto abundante en Colombia, si como legado de la sede apostólica recibe toda tu ayuda y la de los demás obispos de la conferencia que presides. Quieras, por tanto, acompañarlo con toda humanidad y caridad, razón por la cual, en nombre del sumo pontífice, expreso desde ya gratitud. Entre tanto, aprovecho con agrado esta ocasión para darte testimonio, excelentísimo y reverendísimo señor, de mi grande y permanente afecto. Piedro, Pietro, Eminentísimo Cardenal Parolín, Secretario de Estado. Para celebrar dignamente y con provecho estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente y con la esperanza puesta en la misericordia de Dios, todos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre, rico en misericordia, nos mire a todos con bondad, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor ten piedad, Cristo ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Oh Dios Padre, que quisiste que con tu Hijo, exaltado en la cruz, estuviera la Madre, compartiendo su dolor. Concede a tu Iglesia que, asociada con ella a la pasión de Cristo, merezca participar de su resurrección. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la Carta a los Hebreos Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios Salva mi Señor Por tu misericordia A ti Señor me acopo No quedé yo nunca defraudado Tú que eres justo Tú que eres justo Ponme a salvo Inclina tu oído hacia mí Sálvame Señor Por tu misericordia Ven Por tu misericordia Ven, apriza, librarme Ven a librarme De la roca de mi refugio Un baluarte donde me salvé Tú eres mi roca y mi baluarte Por tu nombre dirígeme y guíame Sálvame Señor por tu misericordia Sácame de la red que me han tendido Porque tú eres mi amparo A tus manos encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal me librarás Sálvame Señor por tu misericordia Pero yo confío en ti Señor Te digo tú eres mi Dios En tu mano están mis azares Líbrame de los enemigos que me persiguen Sálvame Señor por tu misericordia Que bondad tan grande Señor Reservas para tus cielos Y concedes a los que a ti se acogen A la vista de todos Sálvame Señor por tu misericordia Sálvame Señor por tu misericordia Sálvame Señor por tu misericordia Aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡Feliz la Virgen María, que sin morir, mereció la pena del martirio, junto a la cruz del Señor! ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según santuar. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaba en su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre, y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor, gloria de ahí, Señor Jesús. Palabra del Señor. Gracias. Gracias. La Virgen Madre de Jesús, el Buen Pastor, que por amor llega hasta la cruz para dar vida abundante al género humano. Este género humano que en distintas ocasiones camina por cañadas oscuras de vanidad, de indiferencia, de autosuficiencia. La Virgen Madre de Jesús Con la valentía que le confiere la gracia recibida y el amor responsable y libre con el cual dijo ante el anuncio, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Señor anuncio apostólico, Monseñor Pablo Rudeli, nos alegra con la alegría de la comunión misionera recibirlo en esta Catedral Primada, Casa de Fe y Oración Eclesial. Casa donde se alimenta la sinodalidad del pueblo de Dios. Junto con mis hermanos obispos y arzobispos de la Conferencia Episcopal de Colombia y en representación de los fieles que oran y trabajan en todas las regiones de nuestra geografía nacional. En representación de los seminaristas, en representación de la vida consagrada femenina y masculina, en representación de los diáconos permanentes y de los muy amados presbíteros de toda Colombia, que entregan su vida con pasión por Cristo y por el pueblo fiel de Dios, queremos expresarle, Señor anuncio, nuestra gratitud por recibir la obediencia del Papa Francisco y por disponerse como peregrino de la esperanza para servir a la evangelización de nuestro país y a la búsqueda de la verdad como fundamento de la sociedad que logra construir relaciones nuevas de fraternidad y de paz si abre su corazón al Evangelio, a la persona adorable de Jesús. Señor anuncio, cuente siempre con nuestra oración y nuestra amistad en Cristo. Estamos dispuestos a caminar sinodalmente con todo el pueblo de Dios y en comunión con el sucesor de Pedro. Junto a la cruz de Jesús estaba María, acompañando la entrega amorosa de su Hijo, el misionero de la misericordia, la puerta del reino de vida, quien había dicho a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Allí está María, en un acto de negación de sí misma, está cargando la cruz con Jesús. Allí hay un acto de humildad, de negación de cualquier forma de arrogancia, más bien manifestando junto a su Hijo, ella también, todos los sentimientos de Cristo en su abajamiento. Se dona con Él sin medida, porque no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Y se hace solidaria con el rostro desfigurado de Jesús, el siervo sufriente de Yahvé, quien asumió nuestros pecados, nuestros miedos, nuestro odio fratricida, nuestra codicia desenfrenada, para devolvernos, Él con su muerte y resurrección, la dignidad de Hijo de Dios. Ella sabe bien que sus heridas nos han curado, porque el Padre los resucitó de entre los muertos y lo hizo buena nueva y trigo que crece en medio de la cizaña, lo hizo luz del mundo en medio de las tinieblas y fuerza de perdón en medio de la guerra. Señor Núcio, ha llegado usted a Colombia, que es tierra de la Virgen María, venerada en todas las regiones, en todas nuestras iglesias particulares, amada como la Madre del Salvador, como estrella de la nueva evangelización. Ella está junto a las cruces del sufrimiento de nuestra patria en todas las épocas de su historia, también hoy con nosotros. A ella la invocamos con distintos nombres, pero ante todo, la veneramos como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Reina de Colombia. Junto a la cruz estaba María. Ella lo acompañará también a usted, Señor Núcio, en su misión apostólica. Lo acompañará con ternura. Se ha puesto en camino con usted. Que ella nos congregue a todos los colombianos, hombres y mujeres, y que la dejemos entrar en las casas de nuestro país. Ella es la Madre del Salvador, es Madre de la humanidad renovada, y que así, como entró a la casa de Isabel, puede entrar a nuestros hogares en Colombia. Seguros, que con ella vendrá el Dios con nosotros, para que un día, en vez de violencia, tengamos el gozo de compartir con alma limpia el vino y el pan que nos hace hijos del mismo Padre. Así sea. Confiados en la misericordia de Dios Nuestro Padre, que no cesa de darnos sus dones, pidamos por la Iglesia y por las necesidades de Colombia y del mundo. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, para que lleve sin cesar el mensaje del Evangelio a todos los pueblos de la tierra y trabaje incansablemente por conseguir la unidad de la fe y la caridad, oremos. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco y el Episcopado colombiano, para que, iluminados por el Espíritu Santo y dóciles a sus inspiraciones, guíen al pueblo cristiano según el querer de Cristo, que es camino, verdad y vida, oremos. Te rogamos, óyenos. Por Monseñor Paolo Rudeli, para que su ministerio apostólico en Colombia fortalezca los vínculos de comunión de la sede de Pedro con las instituciones eclesiásticas y la sociedad civil de nuestro país, oremos. Te rogamos, óyenos. Por todos los laicos, para que conscientes de su dignidad bautismal y de su corresponsabilidad en la iglesia, sean testimonios vivientes del Evangelio, oremos. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de Colombia, para que trabajen unidos por instaurar la justicia y la paz en todos los territorios, oremos. Te rogamos, óyenos. Dios Padre todopoderoso y eterno, derrama la abundancia de tu dones sobre tu iglesia, para que experimente tu generosidad y goce de tenerte por Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Dios Padre, Dios Padre, bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y te lo presentamos. Dios Padre, bendito sea, Señor Dios del Universo, bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, lo recibimos de tu generosidad y te lo presentamos. será para nosotros bebida de salvación. Dios Padre, bendito sea. Amén. Gracias. 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 Y con tu Espíritu levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Misericordioso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció recibirla en su seno virginal Y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia Al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino Ella tomó como hijos a todos los seres humanos nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo Esperando con los apóstoles al Espíritu prometido, al unir sus oraciones a las de los discípulos Ella se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante Desde su asunción a los cielos, ella acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina Y protege sus pasos hacia la Patria Celestial hasta la venida gloriosa del Señor Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria Oh, sana del cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor Que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos Ante todo, por tu Iglesia santa y católica Para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad Y la gobiernes en el mundo entero Con tu servidor, el Papa Francisco Conmigo, indigno siervo tuyo Con mis hermanos, el Cardenal Rubén, Luis Manuel, Germán Y todos los demás obispos de Colombia Que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica Acuérdate Señor de tus hijos Y de todos los aquí reunidos Cuya fe y entrega bien conoces Por ellos y todos los suyos Por el perdón de sus pecados Y la salvación que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos te ofrecen Este sacrificio de alabanza A ti, eterno Dios Vivo y verdadero Reunidos en comunión con toda la Iglesia Generamos la memoria ante todo De la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor La de su esposo San José La de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé Mateo, Simón y Tadeo Lino, Cleto, Clemente Sixto, Cornelio, Cipriano Lorenzo, Crisógono Juan y Pablo Cosme y Damián Y la de todos los santos Por sus méritos y oraciones Concédenos en todo tu protección Acepta Señor en tu bondad Esta ofrenda de tus siervos Y de toda tu familia santa Ordena en tu paz nuestros días Líbranos de la condenación eterna Y cuéntanos entre tus elegidos Bendice y santifica esta ofrenda, Padre Haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti Que se convierta para nosotros En el cuerpo y la sangre De tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor El cual, la víspera de su pasión Tomó pan en sus santas y venerables manos Y elevando los ojos al cielo Hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso Dando gracias, te bendijo Lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo, acabada la cena Tomó este cáliz glorioso En sus santas y venerables manos Dando gracias, te bendijo Y lo dio a su discípulo diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento En el momento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Por eso Padre, nosotros tus siervos Y todo tu pueblo santo Al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo Tu Hijo nuestro Señor De su santa resurrección De su santa resurrección del lugar De su santa resurrección del lugar De su santa resurrección del lugar Acuérdate Señor Acuérdate Señor también De tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe Y duermen su santa resurrección del lugar Y duermen ya el sueño de la paz Y duermen ya el sueño de la paz Admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro Felicidad y Perpetua Águeda, Lucía Inés, Cecilia, Anastasia Y de todos los santos Acéptanos en su compañía No por nuestros méritos Sino conforme a tu bondad Por Cristo, Señor nuestro Por quien sigues creando todos los bienes Los santificas Los llenas de vida Los bendices Y los repartes entre nosotros Por Cristo Con él y en él A ti, Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Cantemos juntos La oración que Cristo nos enseñó ¡Gracias! 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 Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que, ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la venida gloriosa De nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino, tuyo es poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Compartamos un signo fraterno de paz. Amén. Amén. Este es Jesús, el pan de vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos nosotros, llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Gracias. 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 Es su amor infinito que nos amara. En la entrega y amor Deseóte, oh Cristo. Amén. 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 En la voz del pastor que la ha elegido, es su amor infinito el que nos ama. En la entrega y amor de este otro Cristo. Amén. Amén. Oremos. Al recibir el sacramento de la eterna redención, te pedimos, Señor, que al recordar el dolor de la Santísima Virgen María, completemos en nosotros, en favor de la Iglesia, lo que falta a la pasión de Jesucristo. Que viva y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. 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 de su cariño hacia el pueblo colombiano, que lo llevó en 2017 a hacerse peregrino de paz y de esperanza en su memorable visita a esta tierra. Y me ha encargado traer su saludo y su bendición a todos los colombianos y a sus obispos, con los cuales él mismo pudo conversar largamente con ocasión de la visita ad limina que ustedes, hermanos en el Episcopado, cumplieron hace pocos meses y de la cual el Santo Padre conserva un muy grato recuerdo. A lo largo de su visita apostólica en Colombia en 2017, el Papa Francisco tuvo la oportunidad como sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal de expresar su visión acerca de la misión de la Iglesia en este momento histórico. Estoy seguro de que sus discursos y homilías siguen marcando el norte para nuestro camino. Quisiera aquí recordar solamente las tres consignas que él dejó a la Iglesia en Colombia con ocasión de la misa celebrada al aeropuerto de Medellín. Ir a lo esencial, renovarse, involucrarse. Estas consignas nos trazan el camino junto con la invitación a empeñarse con mayor audacia en la formación de discípulos misioneros. Al mismo tiempo, quedan grabadas en el corazón de todos los colombianos las exhortaciones a hacerse actores de paz y de reconciliación, constructores de una sociedad justa y solidaria, respetuosa de todas las culturas que marcan este pueblo y atenta al cuidado de la casa común. Permítanme repetir hoy el llamado que el Santo Padre hizo en el gran encuentro de oración para la reconciliación nacional en Villa Vicencio. Colombia, abre tu corazón de pueblo de Dios, déjate reconciliar, no le temas a la verdad ni a la justicia. Queridos hermanos y hermanas, la celebración litúrgica de la Virgen de los Dolores nos lleva hoy al pie de la cruz, al lugar mismo en donde la Iglesia ha nacido, cuando Cristo entregó la Madre al discípulo amado, el discípulo a la Madre, y cuando desde su costado salieron sangre y agua, testimonio del sacrificio de su vida para los suyos. Como Iglesia, estamos llamados a permanecer en aquel mismo lugar, al pie de la cruz, para continuar siendo engendrados por el amor del Señor. Es lo que hemos vivido ahora en la celebración de la Eucaristía. Yo sé que al pie de la cruz están ustedes, hermanos obispos, acompañando a su rebaño. Al pie de la cruz están muchas familias marcadas por la pobreza, los jóvenes que buscan un trabajo y un sentido a su vida, los ancianos que tal vez se sienten abandonados, las víctimas de toda violencia que piden la fuerza para reconstruir su vida. Al pie de la cruz están los sacerdotes, los religiosos y las religiosas colombianas, que llevan adelante su misión con entrega en medio de muchas dificultades. Al pie de la cruz, antes o después, se encuentra cada uno de nosotros, al experimentar la fatiga, el sufrimiento, el fracaso, la incomprensión. Queridos hermanos y hermanas, al comenzar mi misión de representante del Santo Padre, pido al Señor que yo también pueda quedarme al pie de la cruz para compartir los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de la Iglesia y del pueblo colombiano, y para experimentar junto con todos ustedes la fuerza del amor salvador de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, les pido a todos, hermanos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos, orar por el Santo Padre y también por mí, para que pueda ser entre ustedes un signo vivo de la solicitud del apóstol Pedro por la Iglesia. Gracias y así sea. Agradecemos a todos la participación. Ha sido una ocasión bellísima de encontrarnos con todos los obispos de Colombia y ofrecerle nuestro corazón de pastores a un pastor enviado por el Santo Padre a caminar con nosotros, un señor Pablo Rudel. La vida de cada uno de nosotros, de nuestras iglesias particulares, de nuestro país, la presentamos junto a la cruz de Jesús con María Santísima. Salve Regina, Madre Misericordia, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!